Buenos días amigos, compañeros, aliados, hermanos, el día de hoy vengo acá con un vídeo, algo nuevo, una manera de hacer dinero, una manera de trabajar efectivamente, que nos pueden ayudar de hecho a todos y a cada uno de nosotros. Pues, este es el método a continuación para que lo miren, y es que estaba viendo varias páginas y varios foros en internet, y hay algo que es muy interesante, nunca les ha pasado a ustedes que tal vez están haciendo una misión, alguna quest, imagínense que están haciendo Underground Pass, una de las quests que es más nefasta, porque recuerden que tienen que tener un nivel de agilidad alto, Si no, se van a caer a cada rato y va a ser muy difícil llegar a ciertos puntos de esa misión. Imagínense que están viendo algún vídeo, están viendo tal vez algún vídeo de mi amigo, mi compañero, mi hermano, saludos a Hugozilla. Y tal vez, puede ir rápido, porque somos ansiosos, porque somos desesperados, nos saltamos alguna parte de los objetos, y ya en el lugar nos damos cuenta de que requeríamos una Tinder Box. Pero, ahí no hay banco, ahí no hay una manera de obtenerla, y tal vez tendríamos que volver todo, pasar toda la agilidad, nos vamos a caer, y tal vez había costado mucho todo el progreso. Entonces, hay grupos, hay clanes que se encargan en hacer esto mismo, es decir, vos estás en la misión, se te olvidó la Tinder Box, y pones, por ejemplo, en este clan de que está acá, que de hecho lo estaba viendo, es muy interesante. Puedes poner el objeto que quieras, por ejemplo, aquí pudiera, no lo voy a poner obviamente, porque voy a llamar a alguien a que me haga el favor, y no quiero dejarlo en mal. Puedes poner por un ejemplo, can someone take me a Tinder Box to Underground Pass? Entonces, básicamente, lo pones ahí, eso dice como, puedes traerme una Tinder Box al Underground Pass, y pues, más de alguno que tenga la agilidad alto, pues, va a llegar a dejártelo. Si puedes ver aquí, dice, I need 5 sharks, necesito 5 sharks, en el Godward Dungeon, o sea, en el sitio donde están todos los bosses de los dioses, y dice que él dará a cambio unas botas de dragón de que valen casi 500k en este momento. Entonces, pues, básicamente, lo interesante de esto, es que si pueden ver aquí, ellos no funcionan, o sea, no te cobran en sí, sino que va a ser por tips. Vos trabajas, le llevas los objetos a estas personas, y igualmente ellos te darán una cantidad de dinero X, que usualmente va a ser mayor que lo que invertiste. Si tienes una cuenta de nivel muy bajo, de nivel 3, y es member, y pues, o imagínate, pues, de que tienes una cuenta que está haciendo Green Dragon, si ya te aburriste. Alguien puede poner, puede venir a regalarme 5 sharks aquí a las catacumbas de Kuren, y vos se lo llevas a él, él te lo recibirá, y te puede dar entre 100k a 1 millón en propina por el trabajo que vos hiciste. Entonces, este video que subiré, no lo haré ahorita porque tomará algo de tiempo hacerlo, estaré haciendo una hora de delivery de objetos a ver que cuánto recogeremos en aproximadamente esta hora. A ver que si realmente esto es una manera de hacer dinero que sea efectiva. Si puedes ver, parece efectiva, este tipo ahí va a dar básicamente unas Dragon Boots de 500k al primero que le llegue a regalar allá 5 sharks. Solo por llevar 5 tiburoncillos que tienen un precio, ya te diré cuántos son 5 tiburones. Vamos a ver, por 5 tiburones de que valen, suponete, casi 4k, él te dará cambio un objeto que vale, para que no crean que les miento, casi 500k. Como pueden ver, 428 mil. Así que puede que sea una manera de hacer dinero efectiva y pues lo vamos a ver de hecho.